Nos duele saber que ya no estás físicamente con nosotros, pero ese día estuviste presente, en abrazo hasta el cielo. Y el indicado va a pedir, solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una seducción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar y no ocupo decirle que hay en nuestra casa, todos lo extrañamos. Hace falta su risa y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias, porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas. Y se te debo en tus manos resposas. Préstame a mi padre. Por favor ti siento dolor en su tarde. ¡Ah! ¡Gracias!